Sí, me encanta trabajar con temáticas que conmueven al artista. Y esa temática que uno elige para conmoverlo, hace que ellos se unan, sientan que están juntos, se hacen más solidarios, no son tan individualistas, porque los está uniendo una temática que socialmente conmueve. ¿Cuál es el tema, recordemos? Y bueno, el tema son las adiciones. Imagínate vos, para el joven es una propuesta, sí. El goce y la muerte se llama. El goce y la muerte sobre las adiciones, sí. Es un trabajo sobre el cual vienen tratando hace varios meses, mucho tiempo. Nelly, vos sugeriste el tema y los artistas trabajan. Claro, yo sí estoy pensando en un tema que los pueda unificar, que ellos se sientan integrados y que trabajen juntos. Entonces, en enero los empecé a convocar, a mandarle pautas, que es sobre la droga, sobre las adiciones, pero les dije, puede ser el celular, el Facebook, la comida, el sexo, el alcohol, los remedios, bueno, todo lo que sea eso. Adictivo. Sí, adictivo. Que la mayoría de las veces es bueno, rico, pero qué hace más. ¿Cuándo abren la muestra y hasta cuándo va a estar para visitar? Bueno, la abrimos el sábado 18 a las 19 horas acá en el museo y la vamos a tener hasta el 22 de mayo. Porque el 9 de mayo vamos a hacer una charla debate sobre la droga, pero específicamente sobre la droga y la liberación de la droga, todos esos problemas que trae la droga, que va a venir invitado el periodista Emilio Racauchi, que escribe sobre eso y se dedica. Y bueno, invité también, estoy esperando su respuesta, a la jueza de paz de menores, Mirta Guarino. Y bueno, desde ahí vamos a invitar muchas organizaciones que apoyen y que... Trabajen la temática. Sí, pero esa charla la estamos haciendo dos asociaciones, la asociación de amigos junto con la unión empresarial de la juventud, la parte que son los jóvenes. Me está ayudando, bueno, lo estamos haciendo junto con Juan Sierra, que es presidente de la parte, sí, del joven de la unión empresarial. Estamos trabajando fuerza en ello y lo estamos haciendo con mucho gusto. Nelly, ¿qué cantidad de trabajos se van a presentar? ¿Es algo que prendió en los artistas, que cayó bien, que salieron muchos trabajos? 80 artistas, 11 son poetas, porque los poetas van a exponer, pero les hice hacer paneles donde con letra grande, paneles blancos, alargados, y con letra grande la gente puede leer los poemas sobre las adiciones. Y esos paneles pienso que pueden servir para hacer los colegios, hablar sobre la droga a través del arte, llevándolo con las poesías. Y los chicos siempre a través del arte se sienten con más gusto entrar en los temas. Se inaugura este sábado 18 de abril. Sí, a las 19 horas.